Vuela esta canción para ti, Lucía La más bella historia de amor que tuve y tendré Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz A ninguna pared, a ningún buzón No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí, perdóname si Hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui un ave de paso No olvidé panidarme en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fue enredado en tu cuello y tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor, Lucía 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 Tus recuerdos son cada día más dulces El olvido solo se llevó la mitad Y tu sombra vola se acuesta en mi cama Con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname, sí Hoy busco en la arena Esa luna llena Que arañaba el mar Si alguna vez fui un ave de paso Lo olvidé vanidarme en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fui enredado en tu cuello y tus senos Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor Lucía 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 ¡Suscríbete al canal!